Música Vieras la gran cantidad de beneficios que tiene el hacer yoga La gente no lo sabe y si la gente lo supiera lo empezaría a practicar más Aplacas a tu mente que es la loca de la casa y también mejora tu salud Muy poca gente sabe esto Miguel Alejandro, Mike, bienvenido Muchísimas gracias César, muchísimas gracias Bueno, si la gente supiera los grandes beneficios del yoga, mucha gente lo estuviera realizando Todos estaríamos haciendo yoga, la verdad Es un ejercicio increíble para el cuerpo principalmente Pero los beneficios que tiene para tu mente, para tu espíritu son incontables Tú traes un turbante Así es Porque no todos los maestros de yoga usan turbante Tú usas un turbante siempre que vas a tus clases Así es ¿Y en tu vida diaria? No, en mi vida diaria no, solamente cuando doy clases Lo que pasa es que yo practico una rama de yoga que se llama Kundalini Kundalini yoga, entonces los maestros de Kundalini yoga utilizamos el turbante Estamos manejando energía y esa energía se concentra en el chakra de la coronilla Entonces para no disipar esa energía lo cubrimos con un turbante y esa energía se mantiene La gente que hace yoga, tú como maestro practicas el yoga pero le pides a la gente que primero se enseñen a respirar Así es, es la base, es una de las bases importantes del yoga y no solamente del yoga sino de toda la vida Cualquier actividad que tú realices lo importante es la respiración Tan solo con respirar aumentas tu ritmo cardíaco, aumentas tu temperatura corporal O sea, es un beneficio increíble Respiramos prácticamente a un 70-80% de nuestra capacidad No llenamos los pulmones como debería ser O sea, no estamos respirando correctamente Así es Y cuando la gente nos enseñamos a respirar, también es verdad que controlas los nervios, el estrés, la ansiedad Mira, si te pones a ver, las personas que se enojan empiezan a respirar de una manera acelerada, descontrolada Entonces cuando tú respiras conscientemente, inhalas, exhalas completamente, te relajas Relajas tu cuerpo, relajas tus emociones y puedes tomar decisiones desde un punto neutral No tanto del enojo, por ejemplo La postura del yoga, la típica, la que conocemos Las piernas cruzadas Así es, bueno, nosotros le llamamos postura fácil Hay tres o cuatro maneras de poner la postura, postura fácil Y terminas, la completa es, por ejemplo, en loto completo Que subes tus dos piernas sobre las rodillas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera en la que meditaban los yoguis anteriormente Eso hace que tu espalda esté en una forma rígida Bueno, no en una forma rígida, más bien que puedas estar recto Con tu espalda recta, que es la manera de poder meditar Con tu espalda recta Y luego ya metes ahí algunos mudras Que son posturas con las manos, con los ojos, pranayamas Que son respiraciones, etcétera Pero la base es desde tu postura inicial Donde estás sentado en postura fácil El yoga inicia en la India Así es ¿Se dice la yoga o el yoga? Bueno, hay un dilema en eso, ¿no? Mejor no entremos en detalles Empieza en la India y está comprobado que la gente más longeva vive allá Así es ¿Te ayuda la salud? ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que todo empieza con la respiración Como lo comentábamos hace rato Si tú respiras bien, empiezas a manejar ciertos procesos químicos dentro de tu cuerpo Que trabajan como deben de trabajar a través de la oxigenación, etcétera Entonces, incluso cuando tú haces cualquier deporte, cualquier ejercicio Si tú respiras bien, tienes un mayor rendimiento Aguantas más Aguantas más Esto también se traduce en que todas las... Todo tu cuerpo, todas las células de tu cuerpo Trabajan de una mejor manera Entonces, obviamente, tienen mayor asistencia Y las posturas diferentes que hacen en yoga ¿Es también por la salud? ¿Tiene algún beneficio o por qué las hacen? Claro, todos... Mira, la gente... De hecho, hay varios tabús La gente piensa que hacer yoga es porque me voy a hacer muy flexible O es la finalidad de hacerte flexible No, la finalidad del yoga es otra cosa completamente Algo colateral es la elasticidad, por ejemplo Pero principalmente es la salud Es la cuestión de la salud y la cuestión mental, la cuestión emocional Todos, por ejemplo, en el Kundalini, que es el que yo practico Hacemos serie de ejercicios Cada serie de ejercicios está enfocada hacia algo en especial Puede ser una cuestión física, puede ser una cuestión emocional O una cuestión espiritual Por ejemplo, puedes hacer una serie de ejercicios Que te ayuden a trabajar, por ejemplo, las suprarrenales O los riñones Empiezas a ejercitarlos y les empiezas a dar el movimiento Que normalmente no lo hacemos Entonces, si no lo haces Pues puede desarrollarse con enfermedades O a lo mejor un cansancio crónico, agotamiento, etc. Cuando tú empiezas a practicarlo Empiezas a producir ese beneficio La gente corajuda Ándale La gente estresada, acelerada ¿Por qué le beneficia tanto el yoga? Bueno, el yoga nos beneficia a todos Pero cuando tú eres una persona Que vives acelerado Aprensivo Exactamente Que todo te lo tomas personal y todo A través del yoga, a través de la meditación A través de las posturas Tú aprendes a relajarte Aprendes a tomar decisiones desde una postura neutral Nosotros tenemos una mente positiva y una mente negativa Y también tenemos una mente neutral Entonces, cuando tú, por ejemplo, eres una persona enojona Ahí hay cierto desbalance Y alguna de tus mentes está influenciándote más No estás tomando decisiones desde un punto neutral Entonces, el yoga hace que te niveles Que te balances Y también al revés O sea, puedes ser una persona muy, muy tranquila Y entonces tampoco es bueno O muy, muy acelerada Que tampoco es bueno Entonces, la intención del yoga es encontrar ese balance Ese equilibrio Ese equilibrio, así es Maestro Miguel Alejandro ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera seguir en Facebook? Bueno, en Facebook estoy como Deva Karam Singh o Miguel Alejandro Están, aparecen los dos nombres O bien, puede ser Arroba Miguel Alejandrof 01 Ese es en el Facebook Miguel Alejandrof Oficial, of de oficial Así es 01 en Facebook ¿Y en Instagram? Y en Instagram estoy como Miguel-Alejandro Miguel-Alejandro Que ya te sigo Oye amigo, muchas gracias por estar el día de hoy en El Placer de Vivir Hombre, muchísimas gracias Mira la gente que haga yoga Por favor, practiquen yoga La verdad, mire, les voy a hacer una revelación Yo era un negado del yoga Era negado del yoga Muchísimos años lo negué Porque yo he practicado otro tipo de deportes Hasta que lo descubrí Me quité la venda de los ojos Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a practicar Mi vida cambió Impresionantemente Se los recomiendo a todos que practiquen yoga Y en general, cualquier deport ¿Y te mantienes delgado? Te mantienes delgado Ah, otro de los tabús Que la gente piensa que solamente la gente delgadita, muy exquisita Puede practicar el yoga No, es para todo el mundo Saludos Susana Zabaleta Que ella fue la que me platicó los beneficios del yoga Y ella ha cambiado mucho Ella está meditando y haciendo yoga mucho tiempo Mira Gracias Gracias Miguel-Alejandro Gracias 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 Gracias